Toda esa gente Se cree diferente Pero no se siente Juegan con sus mentes ¿Qué será de mí? Si se te antoja y ya no pueda hablar ¿Qué será de mí? 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 Nunca quise en vida despertar Ahora quiero en vida despertar ¿Qué será de mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.